Una calentura momentánea que de haberse acostado con un chico menor. Sí. Quería preguntarte, creo que en una entrevista del día de ayer vos dijiste que básicamente esto significaba dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario. ¿Hay equivalencia entre las dos situaciones? Si en el caso de Jay sea un psicópata, no. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí. ¿Una calentura momentánea que de haberse acostado con un chico menor? Sí. Entonces avalás vos que pueda... Es fuerte. Una calentura momentánea te puede... No, no es fuerte. Una cosa es ser psicópata. Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Yo, perdón, no puedo pensar... Yo hablo de una calentura momentánea, perdón la hora, ¿no? Pero si hablo de una calentura momentánea me imagino a alguien acostándose con un par o alguien un poco relativamente, por lo menos adulto, una calentura momentánea con un niño de 11 años, 12, 13, 14, no es una calentura momentánea. Es un delito, es una aberración, es cualquier cosa que podría menos una calentura. Es un delito. Es un delito total y absolutamente. Pero como no hubo juicio en este momento, no podemos decir... Hasta que no haya un juicio no se puede decir las verdades de lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!